Es hora de coger el balón, de sentir, disfrutar Porque es mi pasión de vivir cada momento soñado De volar, jugar, como un niño encantado, en su sillón Es hora de ponerle todas las ganas, de darle todas mis fuerzas en una patada Toca contraataque y el balón está en mis pies, no hay nadie en que me lo saque Sigo pa'lante regateando al que me viene de frente, humillando al que intenta partirme los dientes Yo soy un titán y a mí nadie me va a parar, la vida para mí es el fútbol, nadie lo va a evitar Es la hora de jugar, men Es la hora de jugar, yeah Es la hora de jugar, men Es la hora de jugar, yeah Cojo a Messi, sigo por delante, seré pequeña pero aquí no hay nadie que me resalte El regate es lo mío, cuanto más me venga más me lo ventilo Y aquí sigo En esta profesión, yo soy el mejor jugador de la ocasión Así que siéntate en tu sillón y disfruta de mi ocasión Disfruta de mi ocasión Coge tu mano y controla al mejor jugador Al mejor jugador Yeah Al mejor jugador Al mejor jugador Yeah Hey tu quieta, ¿dónde vas? A ti si te van a parar Me llamo Cristiano, alias Ronaldo Y en este mundo tú eres el mejor jugador Te voy a enseñar quién es el que manda en esta pasión Con el mejor físico aquí estoy yo Con el mejor físico aquí estoy yo Chao Chao Primero, en la asfalta no tiene tantas ventajas como yo De partir a los porteros Segundo, en el regate no hay nadie que me pare Y más, en el contraataque Tercero, te pongo como ocasión Yo primero, soy mejor que tú en todos los puestos Y por último, en el fútbol Soy el jugador más caro en el mercado Si me quieren hay que pagar mil millones en el costado Así que silencio Lionel Silencio Lionel Chao Silencio Lionel No me vas a humillarte más Con el mejor físico aquí estoy yo Con el mejor físico aquí estoy yo Chao FIFA 15